Hola amigos, y arrancamos este video desafortunadamente hablando de la derrota de millonarios en la Copa Betplay que como es lógico lo dejó fuera del torneo y con la posibilidad de ir a torneo internacional por ahora y es que lo que me causa bastante curiosidad fue que varios hinchas estuvieron opinando y escribiendo que bueno que no importaba, que estaban satisfechos porque era una copita más, que esa copita no le importa a nadie y que lo que en realidad interesa es la liga y claro que los entiendo, o sea yo también quiero conseguir la liga yo también quiero una nueva estrella, pero amigos y si no se consigue a final de año la liga y si no podemos ir a torneo internacional por reclasificación, no creen que esta copita como la llaman pudiera haber sido ese trampolín para jugar torneo internacional el próximo año? porque es otro fracaso, aquí no podemos disfrazar que es que se quedó el equipo, que es que no clasificó entonces otro fracaso más en la era de gamero con millonarios, además si Bucaramanga es el campeón, si fue en Bucaramanga si pero si millonarios tiene jerarquía debe ir a demostrarlo a cualquier estadio del país y lo de ayer yo no estoy de acuerdo porque es que son muchas excusas y siempre es el mismo cuento merecimos, buscamos, el equipo hizo, no, el equipo quedó eliminado por muchos factores si que el árbitro influyó, si el árbitro influyó vamos a verlas de una vez las vamos a ver, pero le digo la verdad, el hincha ya se está cansando de tanto fracaso junto en la época de gamero con millonarios así es amigos, yo ya me cansé, yo ya dije no más, yo ya no voy con gamero le queda, digamos que la última chance tiene que sí o sí salir campeón de liga sino que por favor diga adiós, o sea que tenga los pantalones de renunciar porque estas directivas mediocres como están contentos ganando billete ahorita con tanta propaganda de Falcao y este fue el periodista que dijo que Falcao se iba a llenar aquí en Colombia de goles que se iba a cansar de hacer goles en Colombia y pues sí, se equivocó se equivocó, esperamos que los goles vengan ahorita cuando se recupere pero bueno, las directivas por ahora lo que trajeron a Falcao fue a hacer propagandas vemos a Falcao promocionando hasta lo que no está escrito pero la verdad es que fútbol cero y yo como hincha la verdad es que estoy cansado de tanto marketing de tanta propaganda, de tanta payasada y de tantas excusas pero los títulos cero así que por favor gamero te pido de corazón si en verdad quieres a la institución y no sales campeón de liga tengas los pantalones de asumir la responsabilidad y retirarte del equipo porque estoy seguro que estas directivas, mientras que tengan ahí el dividendo pues no van a hacer nada al respecto y como raro tenemos una nueva polémica en el fútbol profesional colombiano esta vez en contra de Atlético Nacional y aquí es donde vienen muchos hinchas de millonarios y seguidores míos a decirme pero ¿por qué tienes que hablar de los paisas? por favor amigos, dejemos los fanatismos si soy hincha de millonarios pero también veo, me gusta ver el fútbol colombiano y me gusta opinar sobre otros equipos es que yo no le veo nada de malo por favor dejemos el fanatismo y más cuando se trata de robos es que los robos independientemente que sean contra millonarios Nacional, América Junior, contra cualquier equipo no me gustan no me gustan y nadie dice nada al respecto me gusta hablar de estas polémicas a ver si en algún momento esos que están allá arriba se ponen de verdad los pantalones y dejan de estar perjudicando es que repito, a mí no me gusta que perjudiquen a nadie si tiene que ganar millonarios que sea en el terreno de juego sin ayudas arbitrales si tiene que ganar Nacional que ganen que ganen pero sin ayudas arbitrales como lo han hecho a lo largo de todo este tiempo pero ahora es que están robando a todo el mundo de unas maneras increíbles el día de ayer Atlético Nacional contra el Deportivo Cali repito el Cali está jugando fatal por favor Cali no se quieren ir para la B por favor cambien ese arquero que es malísimo Dios mío es que yo creo que todo el mundo lo ve menos los dirigentes o sea que ven los dirigentes ese arquero es malísimo desde minuto uno ese gol que se dejó encajar de Nacional Dios mío terrible pero bueno no quiero esto no es un análisis de cómo juegan los equipos ni nada no 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 bueno que iba ganando Nacional últimos minutos meten a este pelado se equivoca el pelado y esta jugada le costó el gol Atlético Nacional para el empate del Deportivo Cali o sea no me importa si ganaba Nacional o no ganaba Nacional si ganaba Cali o no ganaba el Cali aquí lo que me importa es este robo o sea ¿por qué tienen que seguir robando? Dios mío qué asco el arbitraje del fútbol colombiano lo vimos en el partido entre Millonarios y el Bucaramanga le robaron el cuadro embajador tres penaltis clarísimos y no pitaron ninguno ¿vale? no vieron se hacen los ciegos esos degenerados y ahora tenemos esta jugada también polémica donde ni el árbitro principal ni el de línea ni absolutamente nadie vio que la pelota nunca salió del área ¿vale? esto lo pitaron como como mano del arquero ¿no? cobraron tiro libre los del Deportivo Cali y ahí terminó el empate que les dio digamos un respiro en lo que es la 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 tabla del descenso pero amigos increíble por favor es que increíble por favor sí que se equivocó el arquero ahí tenía que o sea si ya se veía muy apurado darle un zapatazo y enviarla al tiro de esquina o a donde fuera pero bueno la cogió igual dentro del área y le pitaron que no que había sido afuera que había sido afuera del área por Dios increíble los robaron hay que decirlo los robaron pero es que el arbitraje amigos se está haciendo catastrófico no hay garantías con absolutamente nadie 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 periodistas dejen de endiosar a Roldán que con ese tampoco hay garantías es malísimo todos los árbitros en Colombia están siendo un desastre eso es lo que ustedes como periodistas que los escuchan más tienen que decir por favor díganlo que mejoren el arbitraje que la Di Mayor haga algo que dejen de estar robando a todo el mundo por Dios increíble repito independientemente del resultado de ese partido por favor por favor es que que es este robo como así que como me vas a decir que la pelota salió como me vas a decir que la pelota salió lo pongo aquí en imagen porque si no los de Wynn se ponen a llorar es que es que sin palabras amigos de verdad que robo que robo partido tras partido sea el equipo que sea no hay garantías arbitrales y los equipos están sacando resultados es por ayuda de terceros no porque lo estén mereciendo o lo estén haciendo en el terreno de juego lamentable y penoso amigos una nueva polémica esta vez en contra de Nacional digamos que a favor del Cali en el tema de lo que es el descenso pero es que no repito no a nadie es que no ni a millonarios me gusta que le regalen por favor a nadie que no le regalen a nadie pero 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 es que como perjudican también a millonarios terrible tres penaltis tres penaltis en copa y ni uno amigos un descaro total lo que es el arbitraje un desastre total y nuevamente esta vez se vio perjudicado el cuadro paisa el medellín te gusta medellín te gustaría y me gusta medellín y pase a sincero el junior no me quieren por lo que se me dice ya tampoco me quieren los hinchas quiere y se pone no lo quiere el medellín es donde le insultaron y para el junior es donde le contaron el medellín así es amigos Andrés Ginas echándole ojitos al junior de Barranquilla muchos hinchas de millonarios como es obvio el fanatismo se molestan porque un jugador diga esto pero es que a ver ellos también tienen que pensar en su futuro no se pueden casar con una sola institución y en algún momento Ginas tendrá que irse es que así es el fútbol un jugador es muy difícil que que esté en un club y se quede ahí toda la vida vale y Ginas es un gran jugador antes me ha sorprendido que no se haya ido del cuadro embajador antes pero bueno que opinan ustedes acerca de esas palabras le está echando ojitos por ahí al junior quien no quisiera jugar también en el junior también hay que decirlo un equipo que tiene bastante dinero que tiene una gran nómina que es verdad que está jugando bastante mal como digo yo la mayoría de clubes del fútbol colombiano porque es que hay que decirlo y tengo que repetirlo el nivel de nuestro fútbol está malísimo es horrible no hay una constancia no hay constancia en los equipos no vemos equipos jugando bonito partido tras partido no juegan muy bien uno al día siguiente van a jugar y juegan terrible ya no saben ni tocar un balón en la siguiente fecha entonces ya mejora un poquito el juego amigos hay muchísima inconsistencia en nuestro fútbol pero bueno que opinan ustedes Andrés Ginas echándole ojitos al junior de Barranquilla que bueno uno quisiera que los jugadores nunca se cambiaran más Ginas que es de la casa prácticamente nació y viene creciendo con millonarios pero a ver son humanos también tienen aspiraciones y esto es fútbol y los jugadores tienen que ir cambiando constantemente de ambiente y de equipo si no vean a Giamantilla que pasó por el Cali pasó por Nacional pasó por la equidad pasó por Nacional y Millonarios ¿no? entonces es eso los jugadores no se pueden casar como tal en una institución pero bueno ¿qué opinan ustedes? ¿será que estará pronta la salida de Andrés Ginas? ojalá que no creo yo que es buen jugador y que tenía que haber actuado frente al Bucaramanga en vez de haber Gamero puesto a Arias ¿por qué? no sé si está en bajo rendimiento pero no creo que esté más abajo que Arias como central ¿vale? como central Arias sí ha respondido como lateral pero como central creo yo que era más Ginas para este compromiso que perdió el cuadro embajador pero bueno ya no se puede llorar sobre el agua derramada espero que les haya gustado este video y mi mail de opinión si es así les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse y aquí abajo en los comentarios todas sus opiniones acerca de los temas tratados el día de hoy no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me empujo con el alma y con el corazón de mi Dios yo le canto millonarios me empujo con el alma